¡Suscríbete al canal! Y pocas ganas de continuar con la vida Pues es muy difícil aceptar una penalización Acompáñenme a conocer esta triste historia Que nos manda nuestra amiga Mirelle Desde la bella y hermosa Melio Otra baja, otra baja No puede ser, ¿qué haré? Ya sé, le voy a hablar a mi amigo Charlie Hola amigo, hablo porque tengo una emergencia La verdad estoy un poco ocupado toda esta semana Mi Charlie, ¿qué te parece si te invito a comer? Estás de suerte, ahorita mismo me acaban de cancelar una cita para la hora de la comida Acepto, miren, seguro ya viste que tengo pocos likes Que por cierto no veo tu like en mi última foto, ¿eh? Pero muchacho, si acabas de publicarla Por eso, hay que estar actualizado Pero no te preocupes Con la foto de un platillo yucateco para la comida Seguro seré trending topic Ojalá me lleve al software Sí, mi Charlie adorado Sí, me iré preparando para la comida ¿Preparando? Sí, tú no te apures Tú tranquila y yo nervioso Al rato nos vemos Charlie, qué bueno que llegaste La verdad te quiero contar que... Espérame, espérame tantito Ahorita me cuentas Solo es una foto rápida Mira Charlie, lo que yo te quería decir... Si tienes más hambre Si quieres, fíjate algo más Sirve que le tomo otra foto No, no, gracias Mira la foto Si mejor me cuentas en el postrecito Sirve que aprovecho todavía la luz de día Porque los postres, eso sí Me salen bien chulos en las fotos Acá entre nos Son los que tienen más likes Ya en el postrecito Y después de 15 fotos fallidas Mirel A pesar de las circunstancias Tiene un gran acto de valor Y sigue insistiendo Charlie, te tengo que confesar Que tengo muchas bajitas ¿Eh? Sí, sí, Charlie, lo sé Por eso me oí a ver contigo Ya te he dicho que si están champarritas No más contates No, no, mi Charlie Tengo muchas bajas Bajas de bajas Ah, ya entendí Eh, pero ¿Yo cómo te puedo ayudar? Mmm, pues no sé Con algún consejo O alguna estrategia Claro que sí No te apures, mire Yo te voy a ayudar Mi Charlie Y tú siempre tan amable ¿Qué bueno que acudí a ti? Mira, lo que tienes que hacer Es elegir la hora correcta Ya sabes Estar siempre en el momento adecuado Tomar una buena foto Eso sí El ángulo y la luz Me incluyen mucho Y esa es la fórmula correcta Para hacer siempre el trending topic Así no tendrás más bajitas En tus likes No, Charlie Yo hablo de mis bajas De contratos Ah, mire Lo hubieses dicho antes Entonces ¿Sí sabes la solución A mi problema? No, porque lo mío Lo mío Son las fotos Pero qué carro De la vida real Tan más controversial Pero no te apures, mirelita Aquí te presentamos A quienes verdaderamente saben Cómo eliminar las bajas Estos son nuestros siguientes nominados Acompáñenme a verlos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!